La ortodoncia lingual incógnito es un sistema en el cual los brackets van colocados en la cara interior de los dientes. Por lo tanto es un sistema muy estético ya que nadie va a notar que el paciente lleva paratología mientras los dientes se van moviendo. Lo primero que tenemos que hacer, como en todos los tratamientos de ortodoncia, es un estudio que nos va a permitir analizar el caso personalizado y ver el plan de tratamiento que vamos a llevar a cabo. En la ortodoncia lingual lo primero que vamos a hacer es proceder a realizar un arenado de la superficie lingual de los dientes con una microarenadora durante 3 o 4 segundos por cada diente. Posteriormente, cuando hemos finalizado todo ese proceso, colocamos un gel grabador azul que nos va a permitir que nuevamente se prepare la superficie del diente para la posterior inserción del cementado indirecto. Una vez que retiramos el gel, por un lado el operador que va a ayudar al ortodoncista mezclará la parte A que irá sobre el cementado indirecto de los brackets y por otro lado el ortodoncista irá colocando el adhesivo sobre la cara lingual de los dientes. Una vez que hemos mezclado las dos, lo colocaremos en boca, daremos 3 puntos de luz para producir una estabilización de la férula dentro de la boca y daremos 30 segundos de fotopoliminización en cada uno de los dientes. Retiraremos suavemente la primera férula más fina, transparente, para posteriormente retirar la segunda con cuidado para ir comprobando que cada uno de los brackets se ha quedado correctamente fijado en la cara interior de los dientes. Una vez que hemos terminado ese proceso, vamos a proceder a la inserción del arco, ligaremos cada uno de los dientes con ligaduras elastoméricas. Finalmente le explicaremos al paciente las técnicas de higiene. Y el paciente, por lo demás, hará vida completamente normal.